No, lo mejor es tener llantas de carbono como en las mías y llevarlas enteras rayadas, eso es lo mejor. Bueno, vamos a continuar. ¿Estamos ready? Espera, no rompes más. Dale, Josemi. ¿Pero Josemi o Semi? No, pero se van... ¡Venga, vamos, babies! ¡Hola! 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 ¿Has fluido? Sí, bueno, espera. ¿Qué es tu nombre? Alejandro. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Let's go... Let's go! Hey boy, I really wanna see if you can go downtown with a girl like me Hey boy, I really wanna be with you, but it's just my type Na 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 Es la primera vez que bajo eso Oh, oh, oh Hey boy, I really wanna see if you can go downtown with a girl like me Hey boy, I really wanna see, I really wanna be with you También es la primera vez que bajo eso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Na 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 What's my name? What's my name? What's my name? What's my name? Yeah, I heard you got little sublips Yeah, you know where I'm out It's crazy now, this is What's my name? From... That was with Drake or with who? Who was it? Yeah, I can't see him And it's not as tovert Woah, what's up to you? Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do-do-do I tastein' about you And they'd told me things like My mind didn't change But I still feel the same words I life with nothing Please don't be so alone Hola, gracias se me han roto las mallas enteras voy a cocer las es un poco más porque voy a ser un poco pesado voy a dar un poco de espacio voy a ir con el corazón que no me trajo voy a estar aquí para ti 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 si estás listo voy a estar listo gracias gracias ya me has alegrado ya me has alegrado la mañana mira, mira, mira mis mayingas nuevas están durando un salto